Aquí comienza órgano en baile, reflexiones, música y entrevistas en torno al instrumento. Idea y conducción, Esteban Rinsky. Esteban Rinsky los saluda. En la operación técnica, hoy, sí, ya desde el inicio, Gastón Martínez. Y vamos a tener un programa un poco diferente a como veníamos los últimos programas. Aquí a mi izquierda me acompaña hoy Leo Petroni, organista, egresado y docente de la Casa de Estudios. ¿Cómo estás, Leo? ¿Cómo vas, Esteban? Muy bien. Hola a toda la audiencia que nos está escuchando. Bueno, muchas gracias por venir. Así que hoy Leo nos trae una propuesta de algo diferente. Ya vamos a hablar de eso. Antes que nada vamos a hacer algunos anuncios de dónde nos pueden seguir. Nuestras redes pueden seguir a órgano en baile, en Instagram, YouTube y Facebook. Recuerden en YouTube, como siempre les digo, suscríbanse, activen la campanita. Así todo el contenido que vamos subiendo se les actualiza al instante. Y si quieren escribirnos para hacernos sugerencias, preguntas, alguna temática que quieran que toquemos aquí en el programa, pueden escribir a organonvirus.com. Bueno, ahora sí. Leo, ¿qué nos trajiste hoy para que conversemos y para que compartamos con la audiencia? Mira, Esteban, traje un tema que creo que entre nosotros los organistas siempre charlamos. Me parece que es súper interesante y también me gustaría compartirlo con el público que nos está escuchando. que es un poco la relación que hay entre dos instrumentos que nosotros conocemos muy bien, que son el órgano, pero también el piano. Porque nosotros puntualmente somos pianistas y organistas, al igual que otros colegas que tenemos. Esto no es, digamos, un requisito para todos los organistas, ¿no? Manejar el piano o dedicarse también a haber estudiado el piano. Pero sí es algo que se da mucho y me parece que es muy interesante charlar, reflexionar y compartir un poco de música acerca de estos dos instrumentos, el piano y el órgano. Sí, sobre todo acá en Argentina es como bastante común que todo el mundo arranque con el piano y después tome el camino del otro instrumento, del órgano, ¿verdad? Totalmente. Y un poco esa fue el puntapié de este programa, del tema de este programa. Porque efectivamente, como vos decís, en Argentina, tradicionalmente, como en muchos otros lugares, para cursar en un conservatorio o en una universidad o hacer una carrera de órgano, siempre fue requisito venir con estudios, incluso con el título. Es verdad, es verdad. En el antiguo Carlos López Buchardo, profesorado superior, había que tener el séptimo año aprobado para comenzar a estudiar órgano. Exactamente. Y además, tengamos en cuenta que en esa carrera, en ese plan, digamos, la carrera de órgano duraba seis años más, con lo cual si subamos siete más seis, bueno, nos daba una totalidad, una vida. Sí, 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 sí. Es verdad. Eso era una forma, yo creo, que es lo que también un poco traje para charlar, una forma de concebir el instrumento, el órgano. ¿Por qué? ¿Por qué existía este requisito? Después podemos charlar más en profundidad. Claro. Tal vez podemos empezar contando un poco, si querés. Yo tengo ganas de contar un poco mi experiencia, vos también podés contar la tuya. Yo tocaba el piano de chico, pero nunca había estudiado en un conservatorio. Y decidí estudiar en un conservatorio a partir de escuchar música para órgano y decir, ay, me gustaría tocar el órgano. No sé, escuché música de Bach, que me encantó. Y dije, bueno, voy a ir a un conservatorio, así aprendo a tocar órgano. Llegué al conservatorio y me dijeron esto que estábamos comentando. No, mira, tenés que empezar con piano. Claro. Y bueno, eso me demoró mucho, el poder empezar a tomar clases de órgano. Empecé con piano, fue bastante también encontrar un profesor de órgano que no fuera el del conservatorio. Bueno, empecé a ir a conciertos, empecé a escuchar música, empecé a conocer organistas, hasta que conseguí a una persona que accedió a darme clases de órgano sin saber a mucho piano. Pero vos cuando ingresaste acá a estudiar órgano, el examen de ingreso fue de piano, no de órgano. Exactamente. Yo tuve que esperar varios años a cursar piano, dar mis exámenes, aprobar todas las materias. Y recién cuando llegué a cuarto o quinto año, no recuerdo bien, con esos papeles me pude anotar la carrera de órgano y empezar órgano desde el primer año. La verdad que hoy miro para atrás y no estoy tan de acuerdo. O sea, algunas cosas, obviamente que me sirvió, no voy a decir que no. Claro. Pero hoy pienso que no es el único camino para llegar al órgano. Claro, tal vez no como una imposición, ¿no? Creo que esa es la cuestión, tal vez. O sea, exactamente. No debería ser una imposición para mí, pero sí nos podemos preguntar los por qué, ¿no? Por qué desde cierta óptica esto es necesario. Claro. Algunas preguntas que por ahí uno se hace, ¿no? Es que... Y que también se hacen mucha gente sin estar en el tema, ¿no? Puedes decir, bueno, por ahí el órgano es más difícil que el piano. Por ahí tiene dificultades que son superiores a las del piano. Entonces, bueno, por eso se pide ser piano y después órgano. Pero, bueno, podría ser, ¿no? Porque si tenemos en cuenta que con el órgano... Y es supuestamente pensamos, bueno, entonces las manos las deberíamos traer ya bien dominadas. Claro. Bien dominadas. Pero, bueno, no sé. Es relativo igual. Es relativo. Ahora ya enseguida vamos a pasar a algo de música que nos va a dar pie para ir corroborando estas cuestiones o no. O sacar otras conclusiones. Pero ciertamente mi experiencia es que yo empecé a estudiar piano desde muy chiquito. Sigo estudiando y sigo tocando. Es el primer instrumento que conocí, digamos. Y el órgano también fue algo que vino a través o a partir de escuchar una serie de conciertos de la obra integral de Bach. Donde, bueno, eso fue como algo totalmente novedoso en cuanto a todas las posibilidades. Desde lo tímbrico, desde las texturas que eran desde también el sostén del sonido, ¿no? Algo que... Cosas que con el piano es distinto, no lo tenés o tenés que disfrazarlo de alguna manera para que dé esa sensación de sostén. Entonces yo no tuve ese problema de que tuviese que estudiar primero piano para después estudiar órgano, sino que vino solo. No lo sufrí. No lo padecí. Al contrario, lo agradecí porque, bueno, ya cuando entré en la carrera de órgano, tenía un bagaje técnico o una cierta cuestión resuelta para con las manos que me facilitó, sí, el tema de enfocarme en otras cuestiones que no tenía ni idea. Claro. Como el tema de la pedalera, como el tema del toque, ¿no? Porque el toque del órgano, según qué tipo de transmisión tenga, varía muchísimo. Y el tema de también las familias de los instrumentos o familias de registros, vamos a decirlo más claramente. Eso también fue algo en lo que tuve que hacer por ahí más foco. Claro. Esto está bueno que decís porque por ahí cuadra bastante con el perfil por ahí de organista o de músico, vamos a decir, en general, que vos o yo tenemos. Pero por ahí imaginemos a alguien que, vamos a poner por caso, quiere estudiar, le interesa la música antigua, ¿no? La música del Renacimiento, del Barroco Temprano, donde el piano no existía, dice, no, yo quiero estudiar órgano porque me gusta esta música. En ese caso, la verdad que obviamente que le va a sumar estudiar piano. Sí, pero no debería estar como una imposición de ninguna manera, eso desde ya. Debería que haga siete años. No, no, no. Obras de Chopin, List, y Razmaninov, por ahí. En ese caso, es una traba realmente. Sí. Para alguien que quiere. Y te retrasa los estudios. Exactamente. Sí. Así que, bueno, eso es un poco uno de los temas que podemos pensar. ¿Qué te parece si vamos a escuchar un poquito de música? Vos nos trajiste algunas propuestas. Contanos brevemente a ver qué vamos a ofrecerle a la audiencia, si los orientamos un poquito. Dale. Mirá, yo para acompañar esta temática se me ocurrió elegir obras que vinculen de alguna manera al piano con el órgano. Por algo, por X motivo. En el primer caso, elegí un preludio y fuga de Bach del libro de Bien Temperado, que lo solemos escuchar en piano o en clave. Claro. Pero, bueno, los que estudiamos piano los tenemos como bien relacionados con el piano, ¿no? Exacto. Son preludios y fugas en todas las tonalidades, mayores y menores. Y, aunque los escuchamos mucho en piano y los estudiamos como pianistas, ciertamente Bach no lo pensó para el piano. Es una obra hecha para instrumentos de teclado en general. Y, tratándose Bach, suponemos que es o clave u órgano, digamos, alguna de estas dos variantes. Suponemos que los tocaba en clave. Pero muchos de estos preludios y fugas son perfectamente tocables en órgano, por la textura, por la escritura que tienen. Claro. Encontré uno que me pareció interesante, el preludio y fuga número 2. BWB847, tocado en órgano por el organista Lennart Bergbom. Y, bueno, te propongo escucharlo para ver cómo suena esto en órgano. Dale, vayamos al video. BWB847, tocado en órgano por el organista Lennart Bergbom. BWB847, tocado en órgano por el organista Lennart Bergbom. BWB847, tocado en órgano por el organista Lennart Bergbom. BWB847, tocado en órgano por el organista Lennart Bergbom. BWB847, tocado en órgano por el organista Lennart Bergbom. BWB847, tocado en órgano por el organista Lennart Bergbom. BWB847, tocado en órgano por el organista Lennart Bergbom. BWB847, tocado en órgano por el organista Lennart Bergbom. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En órgano, el periodo y fuga número 2 en do menor, número de catálogo 847. Bueno, interesantísima la propuesta desde lo textural, desde lo tímbrico. Antes de sacar conclusiones, porque este periodo y fuga es muy conocido para los pianistas, antes de sacar conclusiones, ¿qué tal si vamos a escuchar otro audio y ahí podemos tener un panorama un poquito más claro de lo que queremos exponer? Decime, ¿qué habías preparado para...? Lo que sigue es otro preludio y fuga de Bach, pero en este caso es un poco la inversa. O sea, es un preludio y fuga, es una obra que fue concebida, sí, para órgano, o sea, acá no hay dudas de si es para clave, órgano o qué. Es un preludio y fuga para órgano, pero que List realizó una transcripción o adaptación, o veremos cómo lo podemos llamar, para ser ejecutado en piano. Bueno, para tocar con dos manos nada más, sin pedal, sin sacar notas, etcétera, etcétera, y bueno, con un poco algunas improntas de List. Este es el preludio y fuga en la menor, originalmente 543, y lo tenemos interpretado en piano por Alexis Weisenberg. Bueno, vayamos un poquito al audio, al video. Gracias por ver el 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 video. Bueno, estamos escuchando el preludio en la menor, número de catálogo 543, originalmente para órgano, transcripto por List para piano y interpretado por Alexis Weisenberg. Mientras escuchamos de fondo la fuga, quería retomar un poquito lo que veníamos conversando, Leo, del tema de esta cuestión de piano versus órgano, o órgano versus piano, en realidad. En cuanto al tema quizás de la mecánica o de la dificultad que propone cada instrumento, ¿no? Que son en algún punto quizás de la mecánica, ¿no? Ahí yo creo que realmente cada instrumento, no solo el piano y el órgano, cada instrumento tiene una alta dificultad. Todo depende, ¿no? Cuán bien lo quieras tocar, ¿no? O sea, y esto tiene que ver mucho con la mecánica, el funcionamiento de los instrumentos en sí. El órgano es un instrumento de viento, la producción del sonido es por aire que sale por tubos, mientras que el piano es un instrumento de cuerdas que están percutidas por martillo. Exacto. Entonces, esto afecta muchísimo a, digamos, lo que hay que aprender a controlar o a manejar en cada uno de estos instrumentos con las manos, con los dedos, con el cuerpo en general. Bueno, yo siempre, yo doy muchas clases de órgano a chicos, sobre todo de edad, de colegio secundario. Adolescentes. Adolescentes, que muchos no tienen ninguna experiencia con el piano. Y cuando tengo que explicar estas cosas, digo que las principales dificultades que tiene el órgano, bueno, una que es como la más evidente, por ahí es la coordinación, porque, bueno, tenemos que tocar con los pies, con las manos, tenemos que manejar los registros. Sí, es como una nave espacial al principio. Tiene muchos botones, ese tipo de comentarios. Pero en cuanto al sonido y a la mecánica, el órgano, una de las dificultades que tiene es que, al ser un instrumento de viento, mientras vos aprietes la tecla, el sonido va a seguir saliendo y va a ser parejo, igual, constante. No es como el piano que por ahí vos tocas una nota y a los 10 segundos ya casi no la escuchás. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos, 10 segundos. Entonces, esto nos obliga como a tener mucha atención, por ejemplo, con el ritmo, con la duración de los sonidos. ¿Cuánto van a durar? ¿Dónde los vamos a cortar? Y esto nos lleva por ahí al tema de la articulación, ¿no? Del staccato, ligado y todas las cosas que hay intermedias entre uno y otro. Sí, sobre todo el tema de duraciones, ¿no? O sea, en el órgano, el tema de hasta dónde dura exactamente cada nota es como, sí, es casi que te marca si la obra se va a entender o no en un lugar con reverberancia como es una iglesia. Totalmente. Y además a esto le podemos sumar cuando tenemos polifonía, es decir, cuando con una o dos manos tenemos que hacer varias voces y cada cual, cada una de ellas tiene que tener el ritmo bien preciso y tenemos que, a través de la digitación que elegimos y, bueno, y decisiones que vamos tomando. Solo tocas piano y nunca tomaste una clase de órgano, nunca te ocupaste de trabajar una obra al órgano, por ejemplo, una obra barroca de Bach. Y vas a un pianista que no pasó por esto, no es lo mismo que un pianista que sí pasó por este trabajo. Vas a un órgano, sin conocimientos de órgano, y sos pianista y te pones a tocar, seguramente no suene. Por más que seas un excelente pianista, no le puedas sacar todos los cubos al órgano que le podés sacar si estudiás este tipo de cosas. Sí, aparte, sobre todo, cuando un pianista pasa al órgano, las primeras dos o tres cuestiones que atraviesa son, primero, que no tenemos matices en las manos. O sea, en el órgano, vos toques fuerte o toques suave, van a sonar los registros que uno colocó. Punto. En cambio, en el piano uno tiene toda esa gama de recursos de destacar una voz por sobre otra, dando más peso a un dedo, en fin, utilizando otras herramientas técnicas. Esa es como la primera, o sea, por lo menos yo cuando me senté en el órgano, era la primera gran diferencia. Además de tener varios teclados y de menos octavas cada uno. Exactamente. Y después la segunda es como la falta del pedal y de estar como, la sensación como de estar en el aire, porque realmente cuando uno tiene que tocar con la pedalera, uno no hace el pie a tierra como en el piano para apoyar y tener ese peso ahí, ¿no es cierto? Exactamente. Sí, obviamente cuando estás en el piano ni te cuestionás que los pies están tocando el piso. Al contrario, uno a veces hasta hace un apoyo con excusas. Claro, lo necesitas para mantener la estabilidad y todo. En el órgano es verdad que esa es otra cosa, ¿no? Cuando estás tocando hay momentos en los que tenés que pensar cómo no caerte o cómo estar secado para no pisar los pedales. Sí, estar como muy, muy en tu centro y el balance corporal, digamos. Exacto. Que en el piano también hay que tenerlo, pero es distinto. No es tan crucial como en el órgano. No, no. Si no, en el órgano por ahí no llegas al pedal o las manos te quedaron ahí en cualquier lado. Exacto. Así que, bueno, esto es un poco lo que yo fui viendo con la experiencia. Después me parece que todo suma, ¿no? Por más que uno se quiera dedicar a X instrumento o a X estilo, manejar distintos instrumentos de teclado también podría ser clave. Siempre seguro que te va a dar más herramientas para aprovechar mejor cada uno de los instrumentos que encares. Claro. A mí, por eso te decía, para mí es como muy distinto lo que puede hacer un pianista si pasó por el órgano, si no pasó. Y viceversa también. Claro. Se ayudan creo que mutuamente a la cabeza o a la técnica de un músico los dos. Hay que saber cuándo cambiar el chip y de qué manera, ¿no? Entre un instrumento y otro para que no confronten las cuestiones, sino que sea algo que se compensen y que ayuden. Ahora, mientras escuchamos otra transcripción, pero como música de fondo de Rachmaninov, interesante también, pensado originalmente para piano también. Exacto. Y lo vamos a escuchar en órgano mientras tanto. Hay gente que nos está saludando, te mandan saludos. Muchas gracias, ¿qué será? A ver, te manda saludos María Sol Aliano. Sí, Sol, le mandamos un saludo. Bien, un saludo para Sol. Bueno, ahí un alumno del Piazzolla también está ahí oyendo. Bueno, alguien que conocemos en común, el Fray Ariel Padilla. Ah, sí. Está ahí prendido. Sí, 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 sí. De la comunidad de los frailes estaba en Santo Domingo, ahora está en Tucumán. Bien. Le mandamos un saludo grande a Ariel, que hicimos música juntos, conciertos. Así que, bueno, hay gente que se está prendiendo la transmisión. Interesante todo lo que venimos comentando. Yo te quería hacer una pregunta antes de ir a la tanda. Claro. Por lo menos tirar la pregunta y si querés la conversamos después de la tanda. Que es, ¿por qué motivo para esta temática que está, que en realidad daría para hablar varias horas, en café de por medio, elegiste transcripciones en lugar de elegir obras originales para cada instrumento? Si querés, la dejamos para después de la tanda. Dale, pero te dejo picando esa pregunta. Entonces, vamos a una tanda y al regreso seguimos con más Organo en Baires. Ya volvemos con Organo en Baires. Radio Damos, la radio del Damos. Música, debates, información, actualidad y humor. Llévanos a todos lados, bajate la aplicación y sé parte de este espacio. Radio Damos, nuestros sonidos. Llévanos a todos, sus sonidos. Seguimos con Organo en Baires. Órgano en Baires. Bueno, acá seguimos con más Organo en Baires, con Leo Petroni, que nos está acompañando en la locución y en la temática que nos propone hoy para conversar. Bueno, te había dejado una pregunta ahí picando con respecto a la elección del repertorio. Contanos un poquito cómo lo pensaste y por qué. Claro, al elegir la música para este programa pensé en obras que de alguna manera relacionaran los dos instrumentos, por algún motivo. En el caso del Preludio y Fuga, bueno, lo que les había contado, ¿no? Es una obra que solemos escuchar en piano. De Bach, ¿no? De Bach, sí, exactamente. El primero de todos. La solemos escuchar en piano, lo sumo en clave y rara vez en órgano. Entonces, me pareció lindo como decir, a ver cómo suena esto si lo tocamos en órgano. En el caso de la obra que escuchamos después, que es como un poco la inversa, una obra que es para órgano y que listo para piano, bueno, me pareció interesante también ver cómo es ese camino al revés. Quería comentar con respecto a eso, lo que yo escucho cuando escucho esta transcripción. Cuando escucho el Preludio y Fuga de órgano tocado en piano, no logro actualizar, o no sé, auditivamente, un órgano. O sea, me parece que es una obra completamente distinta. Y si la tengo que relacionar, si dijera, bueno, esto es una transcripción de Bach, diría, bueno, por ahí era una obra para clave. O sea, tal vez porque es de cuerda, lejos lo que pasa cuando escuchamos esta obra en órgano. Sí, de alguna manera pierde ese efecto o esa fuerza. Bueno, para los que conocemos esta obra, originalmente para órgano, de 543, ¿verdad? Es una obra potente, ¿no? Exactamente. Yo creo que tiene que ver con lo que vos habías dicho del sonido que se sostiene, esto que veníamos hablando, ¿no? Que en el clave pasa como en el piano, digamos, el sonido se va apagando. Sí, tiene un decay automático. Exactamente, mucho más breve el sonido del clave que el piano. Y esto creo que tiene un efecto sobre la obra. O sea, estas notas largas, por ejemplo, que en el órgano están en el pedal, notas que duran muchos compases. Entonces, en el órgano, por más que pongas una súper octava de 500 de notas, no vas a lograr. Sí, igualmente ahí, eso es cierto, yo coincido, pero yo agregaría el tema de la registración. Porque uno, por ejemplo, puede tocar algo en el órgano donde sea completamente sostenido, con duraciones muy largas y ligadas, pero con registros muy suaves. Y va a ser un efecto, sí, íntimo, ¿verdad? En el programa que vino Sebastián, por ejemplo, habíamos escuchado el Banquete Celestial de Mesián, y es un clarísimo ejemplo de ese tipo de texturas de música. Yo creo que tiene que ver también con la registración. La registración que se usa para ese problema de fuga es lo que llamamos un órgano pleno, con muchos armónicos, que en un piano realmente es difícil de compensar esa sonoridad, o de equipararlas. Sí, sí, sí. Obviamente el piano tiene otros recursos, tiene un pedal donde vos podés jugar un poco con los armónicos, amplificar todo, hacer una gran bola de sonidos, pero creo que no tiene nada que ver con lo que pasa en el órgano. No, se transforma en una obra nueva, digamos, lo de alguna manera. Sí, esto lo charlamos siempre que hablamos. Sí, sí. Y después las demás obras que escuchamos, o vamos a escuchar, relacionadas al piano y al órgano, en cuanto que, por ejemplo, podemos tener de Rachmaninoff, por ejemplo, que es una obra piano, original. Sí. Está transcripta para órgano, creo que pasa lo mismo. No, es piano y tiene un efecto cuando lo escuchás en piano, y cuando la tocas en órgano, por más que respetes el ritmo, las notas, el todo, va a quedar una obra diferente. Ahora, lo elegí porque, bueno, me pareció, digamos, un par en el que hay como una intersección entre los dos instrumentos, de épocas, de... Sí, aparte justo Rachmaninoff es un compositor que usa muchísima textura, muchísimas notas, un sonido grande. Bien, sí. Y, además, esto me lleva a otra cosa que se me ha ocurrido, que es que Rachmaninoff... Yo creo que... No conozco yo, por mí, tampoco. Pero lo que sí sabemos es que era un súper pianista y su instrumento claramente era el piano. Sí. En el caso de Liszt, transcribió esta obra de Bach junto con otras, pero Liszt sí escribió obras para órgano. Vamos, que conocía un poco el instrumento. Tienen una cosa muy parecida, en particular, sus obras para órgano, ¿no? Son muy pianísticas. Muy pianísticas. La escritura, te das cuenta que no es la más ortodoxa. No, 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 no. Ahí sí que se necesita técnica de piano para tocar Liszt en órgano. Exactamente. Sobre todo, bueno, hay una obra muy conocida, escrita, un prelíduo y fuga, sobre el nombre Bach. Pero después hay un montón de obras breves y más pequeñas que... Por ahí la escritura es más simple, no es tan compleja. Pero tiene cosas pianísticas metidas, como, qué sé yo, trémulos o cosas así, o raras para un organista. Sí, sí. Sí, y estas cosas pasan también con los compositores que habitualmente componen quizás para gran orquesta y después al componer para un instrumento solista, ya sea piano u órgano, un poco esa concepción la trasladan a esos instrumentos. Exacto. Eso es interesante. Vamos a seguir con estas transcripciones y con estos videos. Contanos un poquito qué es lo que vamos a ver y a oír ahora. Creo que era algo de Chopin, puede ser. ¿El estudio? Un estudio de Chopin. Pero acá tenemos otro caso. Es una obra para piano, el estudio Opus X número 4 de Chopin. Conocísimo para los pianistas. Conocísimo para los pianistas. Realmente cuando decís lo voy a tocar en órgano, te quedás pensando y decís, bueno, ¿cómo va a ser? Porque estos estudios de Chopin requieren de, por ejemplo, un teclado de varias octavas. Tienen saltos y cosas que si las tocas de una en el órgano, te despertás una sospecha de cómo va a sonar todo eso. Pero buscando así como ejemplos de obras para piano tocadas en órgano, encontré este estudio del Opus X número 4 transcrito para órgano, que no lo conocía. O sea, sí conocía el otro estudio que alguna vez hemos visto. ...el Opus X número 12, tocado en órgano. Ah, sí, sí, por Cameron Carpenter. Cameron Carpenter, sí. Ese lo conocía, también lo vi como lo posible para este programa. Pero este, el 10 número 4, lo encontré preparando este programa. Me pareció muy interesante. Me parece que suena muy bien. No es para nada fácil. O sea, está a la altura el de Cameron Carpenter. Muchas semicorcheas tocadas en los pedales. Y, bueno, lo tenemos interpretado por el mismo transcriptor que fue Thomas Melian. Ajá. Y, bueno, vamos a ver, está interesante para mirar, sobre todo, porque pasan muchas cosas ahí. Bueno, entonces vamos a prestar atención también al video, no solo a la música. Vayamos al video, entonces. y 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 y. y 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Uh! Bueno. Impresionante. Buen ejercicio para bajar la panza, para ponerse bien para el verano. ¡Gracias por ver el video! O sea, uno podría hablar mucho, pero así como puntuales es, primero, la dificultad que pasa a la pedalera, o sea, de virtuosismo. Es bastante, es de una exigencia importante. Es de una cantidad bastante generosa de registros y que funcione muy bien. Muy bien, o sea, no puede ser un órgano que tenga, ay, no este registro, no sé qué, como pasa habitualmente acá. Y una respuesta, sí, o sea, que tanta velocidad, con tantos registros, tiene que andar todo muy bien. En ese sentido, me saco el sombrero por las dos cuestiones, o sea, por el organista, como tiene ese dominio técnico admirable, pero también me saco el sombrero por el órgano, la respuesta que tiene. Así que ahí, esas serían mis primeras conjeturas con respecto al video. Después, bueno, claramente volvemos a lo que ya veníamos diciendo. En algún punto, respeta el espíritu de Chopin en cuanto a la musicalidad, en cuanto a su línea, pero por otro lado también es una obra distinta, ¿no? Sí, exacto, sí, es otra obra. No la podemos pensar como, ah, bueno, quiso imitar el estudio. Se produce otra atmósfera y también visualmente, no tiene nada que ver ver un organista tocando esto que un organista tocando el estudio. Es otra obra. A mí me pareció interesante igual el efecto, cómo queda. Sí podemos decir que trató, o sea, más allá de respetar las notas, trató de respetar las dinámicas. Claro, el espíritu, por eso decía, el espíritu musical de la obra. Eso yo creo que está, eso se respeta. Pero, claramente, si un pianista escuchara esto por primera vez sin ver lo que está sucediendo, tendría la sensación de que, ay, me falta el pedal, digamos, la corda, o me falta ese sonido más percutido, ¿no? Claro. Bueno. Pero queda bien, o sea, queda bien. Me parece que como obra de órgano queda bien. Este, y para mí, por ejemplo, comparando con el otro estudio que habíamos citado, el revolucionario, en este está mucho mejor logrado, creo, de acuerdo de la transcripción. Que quedaba medio hueco, sí, como... Sí, tirado los pelos por momentos. No, no se lograba este efecto por ahí que logró este organista. Pero, pero, bueno, en ese video, que lo podrán encontrar en nuestro canal de YouTube, van a poder, o si googlean Cameron Carpenter Estudio Revolucionario, van a ver que es otra, otra, otra cuestión, nada que ver con esto, como decía Leo. Sí, exactamente. Vos me querías hablar algo sobre la medida del organista. Claro, ese es otro tema que está muy interesante cuando pensamos en estos dos instrucciones. En los organistas y en los organistas. Es lo que implica, digamos, cuando uno estudia órgano y se pone, por ejemplo, a trabajar como organista. Organista litúrgico. Organista litúrgico. Uno entra en un campo de entrenamiento donde hay muchas disciplinas que uno va a entrenar. Un campo minado. Un campo minado también. Es un peligro también. Sí. Pero, bueno, yo más me refería a todo lo que como organista uno va aprendiendo. Que por ahí un pianista, después cuando te cruzas con uno que solo hizo piano, decís, mira, este, no, todas estas cosas no las sabía. Vos te referís al oficio y todo eso. A lo que uno se va encontrando cuando vas trabajando, ¿no? Por ejemplo, improvisar, acompañar, acompañar grandes grupos, ¿no? Si pensamos en una iglesia donde tenés que acompañar una masa de gente que está ahí. Sí, o ir a lo lejos también. Eso es algo que estamos, los organistas, como muy acostumbrados. Exactamente. Bueno, después un montón de cosas, ¿no? Que a uno le van pidiendo hacer, este, de acompañar a tales instrumentos, acompañar a un foro. Como, tocar cosas de que por ahí la partitura no es organística. Te dan la partitura y dices, bueno, hay que tocar esto. Adaptarla. Exactamente. Vas conociendo cosas de armonía. Transportar cosas a otros tonos porque ese día hay que tocarlo en otra tonalidad. No sé, un montón de cosas que me parece que cuando empezás a trabajar como organista vas aprendiendo. Sí, no, eso, incluso eso ya lo venimos hablando en varios programas. Y es algo que es recurrente realmente porque es algo, no solo los programas, también los hablamos fuera de los programas. Es recurrente este tema porque es un poco donde uno encuentra estos instrumentos. Sobre todo acá en Argentina no tenemos tantos auditorios. Bueno, acá en el DAMUS tenemos un auditorio que está pensado para poner un órgano. Bueno, esperemos, esperemos que llegue el órgano tubular. Sería muy, 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 sí, 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 pero... De a poco, de a poco. De a poquito, sí. Primero lo primero. Primero el auditorio. Primero el auditorio que estamos ahí cerca, estamos cerca, sí, sí, estamos ahí. Pero bueno, yendo a lo que venía, es que no hay muchos órganos fuera de templos religiosos, ya sean católicos o algún templo judío o lo que sea. Son lugares donde uno, para acceder, ya sea para un concierto o algo, también accede a tocar como organista litúrgico. Así que ese oficio, en algún momento creo que todos los organistas, acá en Argentina por lo menos, pasamos por eso. Exacto, sí, sí, sí. ¿Y qué dificultades ves vos en lo que refiere a este oficio o la metí? ¿Qué cosas a vos se te hicieron más difíciles o qué cosas te resultaron mucho más fáciles? A mí lo que me pasó es que me contribuyó mucho a mi formación como músico. Con armonía, de hecho muchas cosas que acá en la universidad cursé en materias, que por ahí veo en colegas o mis compañeros de aquel momento que por ahí no lo lograron aplicar a nada. Por ahí, qué sé yo, el caso con tal de armonía o contrapunto quedó como conocimiento tipórico. Una materia, sí. Y sí, un poco lo usás acá o allá, pero en el caso del organista... Lo aplicás. No, te viene bárbaro y es como que te suma. O sea, que vos manejes todas esas cosas. Yo me acuerdo, armonía para mí fue como pasarla al órgano de una. Te llevás a la iglesia a la carpeta de Carvejal, de Ophelia. Yo así, la carpeta de Ophelia es un coro y aparte me sirvió para mí... Es como tu biblia, digamos. Exactamente. No, además me acuerdo de haber usado, por ejemplo, cuando tenía que acompañar algo, que no había acompañamiento. Claro. O sea, que me daban una melodía, escribirme ahí con las reglas de Radio Ophelia, el acompañamiento para órganos. Así que genial. Increíble. Increíble. Un saludo. Para Ophelia, sí. ¿Qué te parece? Para no quedarnos sin algo que a mí me interesa muchísimo, que compartamos, vamos a un último video, a una última interpretación. ¿Qué particularidad tiene? Combina estos dos instrumentos que en algún punto son antagónicos y en otro punto son compatibles. Bueno, vamos a ver cómo conviven juntos estos instrumentos. ¿Querés presentar qué vamos a oír? Dale. Elegí justamente esta obra por eso, ¿no? Porque después de escuchar los instrumentos, cada uno por su lado y por ahí en forma de transcripción, a una obra donde los dos suenen al mismo tiempo y a ver qué pasa, que es interesante lo que pasa. La obra es el claro de luna de Bussi, lo conocemos... ...o tocada en piano, hecha en un arreglo para dúo de piano y órgano. La van a interpretar los mismos que la armaron, digamos, los Scott Brothers. Y... Bueno, no sé si querés, ya vamos directo a ver el video. ¡Payamos al video! 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 Bien, 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 bien! ¡Genial! Vamos a ver qué nos traes. ¡Qué sorpresa nos traes! Esteban Rinski, aquí en la locución, Junto a Leo Petroni, en la Operación Técnica Gastón Martínez, les recordamos como siempre, les de YouTube, Facebook e Instagram, siguiendo al usuario de Organonvaires y, si quieren escribirnos, pueden hacerlo a oregonohembaires arroba gmail punto com. esto fue todo, nos vemos el próximo lunes a las 20 horas en directo por Radio Damos, que anden muy bien gracias Leo, hasta la próxima esto fue Órgano en Baires idea y conducción Esteban Rinsky por Radio Damos nuestros sonidos Esteban Rinsky